La francesa Stephanie Frapar, la ruandesa Salima Mukazanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes Neu Sabak, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Catherine Nesbitt harán historia en Qatar 2022 por cuanto será la primera vez que haya árbitras en una Copa del Mundo masculina, según la relación de colegiados que anunció la FIFA. El proceso duró varios años, por lo que Díaz obtuvo su gafete de FIFA en 2018, estudió la carrera de Ingeniería Agroindustrial y tenía un trabajo común. Se decidió por el deporte luego de que jugara con su papá cuando era más joven. Una cancha de fútbol 7 la acercó, a lo que después se convertiría en su profesión, aunque su debut fue en 2009. La oriunda de Aguascalientes ya había hecho historia al ser la primera en participar en una final de la Liga MX como árbitra asistente, aunque también fue a los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 y los premundiales de la CONCACAF Sub-20 y Sub-17. RTQ